Hoy señores, vamos a tratar de atrapar el primer bus del año, no recuerdo si atrapé un bus, creo que no, regresé a mi secret spot después del año pasado que estuve aquí y no he venido, estas ramas no estaban aquí en el camino, vamos a ver como nos va el día de hoy, un poco desolado, seco, se ve, pero siempre me ha traído buenas pescas, siempre me da por lo menos unos cuantos pass, espero que hoy no sea la excepción, a este lugar nunca he traído a nadie a pescar conmigo, este si es mi secret spot, tengo dos cañas por aquí, un baycaster y un spinning, vamos a ver que sale el día de hoy señores, estoy emocionado, por volver a este lugar, a veces por aquí andan los venados, pero hoy no los veo, se ve muy desolado, pero vamos a atrapar peces, que es lo que estamos aquí, espero que se ve, ya regresamos. Bueno señores, bienvenidos a su canal, la pasión por la pesca, amigos, hoy andamos en busca del primer pass de este año, cabe mencionar que este puente en el que estoy ahorita mismo parado, siempre me ha traído capturas, pocas veces me ha quedado mal y ahorita no fue la excepción, ya lancé mi lombriz aquí enfrente, tuve varias mordidas, pero al parecer era un pequeño ya que no logré atraparlo, estoy usando el Senko en la técnica del Wacky Rick, una de mis mejores, se puede decir de mis técnicas favoritas al usar lombrices como el Senko, tengo un Whopper en mi otra caña para tratar en las superficies también, pero primero vamos a usar esta lombriz, que siempre me trae capturas, como les dije hace rato, no sé si me escucharon, olvidé todas mis lombrices, solo tengo una, así que vamos a ver si con esa una logro un pez y pues vamos a ver si sale el primer pass de este año, aquí en mi ciclo de spa, mi gente saludos y quédense hasta el final, a ver qué pasa, vámonos, para la técnica del Wacky Rick, pescando el Senko, el Senko son las lombrices señores, para los que no sabemos ver, el Senko son estas lombrices, entonces la técnica para pescar un Senko en la Wacky Rick es esta, vas a atar primero tu anzuelo, a mí me gusta usar anzuelos de estos, en J, este es como 2.0, no está muy grande, y voy a, vas a atarlo con el nudo que más te guste a ti, yo en realidad no tengo preferencia para que nudo usar, todo me ha funcionado, el que yo uso siempre es el Juninute, casi para todo, ahí está, vas a cortar el tag, le dejas siempre un cuartito más o menos a tu tag, y aquí es donde viene esta técnica, vas a buscar el centro de tu lombriz, que viene siendo por aquí, y ahí es donde va a anzuelar tu lombriz, mucha gente usa una liguita para no perder el Senko tan fácil, tengo ligas si yo quisiera usar, pero, ah, creo que así lo voy a usar natural, esto es lo que hace que cuando esto toca el fondo o el agua, va cayendo lentamente al fondo, y cuando cae, si no pasa nada en los siguientes segundos, tú vas a levantarlo y vas a dejarlo otra vez que vaya cayendo despacito, esto es lo que hace el Wacky Rig, vamos a pescar ahora. Se lo saqué, ok, ok, ahí está. A ver, ok, 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 que onda, wow, ok, ahí está, al menos ya, ya vimos que ahí está uno, ya le dio un par de mordidas, vamos a ver si logramos sacar, van dos mordidas que le da, lo único malo, que es la única lombriz que tengo, van a creer que alistando mis cosas, tenía un paquete de Senkos, como con 20, al parecer como que quiere llover, vamos a ver si hacemos algo de side casting for bass, side casting significaría verlos y tirarles cuando tú los ves, por ahí va uno pequeñito, a veces me toca ver unos grandotes cerquita de la orilla, por eso es bueno tener lentes polarizados señores, a veces los ves mucho mejor con los lentes, unos chiquitos, creo que aquí está bien, ooooh... Fisión señores Miren para acá precioso Fisión Uh Yeah Fisión señores No sé qué dice Me perdí mi lombriz señores La única que tenía La única que tenía Wow Vamos a ver qué inventamos ahorita Vamos a tomarnos una foto Y ya lo regresamos para liberarlo Bueno amigos ahí está Oficialmente el primer pass Del año para mí Yo creo que tiene algunas 14 pulgaditas Pero qué pelea dio el canijo Hermoso Vamos a liberarlo ahora Ya me tomé una foto Ahora vaya y sea feliz Vámonos There we go Allá está Se volvió un misil Bueno mi gente Ya vieron eso Estoy súper súper feliz Yes Amigos Este pescado picó Y no tengo ni 5 minutos En este lugar Lo malo de esto Fue que Perdí mi lombriz El único cenco que tenía Les digo Hice una bolsa Grande Con un aciclo grande Con muchos cencos Que tengo en mi casa Para traerlos Porque ya sé que ya no traía En mi carro Y se me olvidó En la sala No lo puedo creer Tengo más señuelos suaves Plásticos Así que vamos a ver Que me invento A ver que puedo encontrar Por aquí Para seguir pescando Y ojalá logramos Atrapar otro Definitivamente Yo ya se los dije El cenco En la técnica Wacky Rig Es algo que Pocas veces Pocas veces Me falla señores Así que si empiezas En la pesca de paz O te gusta La pesca de paz O un torneo de paz Te recomiendo Que por lo menos Le des una chance Al cenco En el Wacky Rig Vamos a seguir señores Tengo un chiquito Ahí enfrente Vamos a ver Si le logra morder No, no, no Se fue Se fue Bueno, ni modo Por ahí Más o menos Se fue Bueno Ahora tenemos Este jerkbait En Nuestra caña spinning De 6'6 Vamos a ver Si Este jerkbait He atrapado peces antes Vamos a ver Si hoy También puede hacerlo Le pegue a la basura Este tipo de manera De pescar con jerkbait Lo puedes usar A diferentes velocidades Puedes hacer un jalón Puedes hacer dos Puedes hacer tres Depende, ¿no? Usualmente Yo le doy dos Y lo dejo Fisión, señores Fisión Fisión, fisión, fisión Ahí está Fisión Les dije Les dije, señores Este jerkbait También es bueno Ahí está Bien, nada más Esta vez No lo traía Haciéndole jalones Lo traía solo nadando Suavecito Despacito Y que prendida Se dio, miren Chulada de bas ¿No? Vamos a liberarlo, señores Al cabo ya tenemos Una foto Quitamos la cámara Miren Bueno, vamos a tomar una foto Y ya regresamos Bueno mi gente Este igual tiene Como unas 14 pulgadas Pero está más gordito En el jerkbait Vamos a liberarlo Precioso Bonita pelea Ahí se fue Allá va Hermoso Vamos por uno más, señores En este, miren Lo traía nadando Bien despacito Vamos a movernos de lugar, señores Esta esquinita de acá También suele ser muy buena Yo no sabía Que aquí había castores ¿Eso será de un castor O qué onda? Sí, yo creo que sí Pues qué más Wow Miren eso, señores Le tiraron al grande Ya le quitaron como una pulgada De corteza Wow Increíble Oh, y estas sillas No estaban antes No estaban antes Pero al parecer Aquí pesca la gente Tengo uno grandote ¿A dónde se fue? Oh, man Estaba uno grandote Enfrente de mí, señores Por ahí creo que se fue No Wow Charles No Wow Aquí tengo el equipo básico Para la pesca de bass Básico Es que tengo de todo Un poco Pero al parecer Hoy Las lombrices Se quedaron a dormir Si no Men Estoy seguro Que ya nos he atrapado más Pero será otro día El lugar no existe Y estos canijas Bien, gracias Esperándome En casa Y yo allá Necesitándolas Charles Bueno amigos míos Estamos en el lugar De pesca Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Primero Antes de empezar Esta pesca Es que A esta A esta caña Le vamos a agregar Un liter Un liter De fluorocarbon De 25 libras Que es lo que tengo aquí Usualmente Para agregar liter Y lo que hago Es que a mi línea Madre De esta caña Cuando voy a agregar Un liter O algo Siempre le quito Unas 20 pulgadas De línea Por roces Por fricción Con los palos Las piedras Siempre lo hago Le quito algo De línea Y para unir Mis líneas Yo no uso Mucho Los suivos Los destorcedores Yo ato Directo Fluorocarbon Con la línea Madre Que es de Creo que es De 15 libras Una Lo que se llama Un unit to unit Que sería Como un circulito Hay un video Ya de esto En mi canal Lo metes Unas 5 o 6 veces Una Dos Tres Cuatro Unas 5 Ahí está Ahora La otra línea Que te quedó De Braitline A la línea A la línea Madre Igual vas a hacer Lo mismo La misma Vuelta Unas mismas 5 o 6 veces Una Dos Tres Un video Como este Ya lo tengo En mi canal Y lo vas a encontrar En la lista De reproducción De videos De mi canal En la lista De tutoriales Ahí está Como Unir Una línea Ahí está Ahí está Ahora solo vamos a cortar El exceso De las dos De las dos líneas Vamos a apretar Bien Antes de cortar Ahí está Un pez Nunca va a deshacer Este nudo Se los puedo apostar Para eso Tú lo testeas Antes de cortar El tag Para eso Tú lo pruebas Un pez Un pez No lo rompe No lo deshace Por decirlo así Ahí está Ahí está Nuestro nudo Y vamos a dejarle De líder Unas 30 pulgadas Quizás menos Es lo que yo siempre hago Como unas 24 pulgadas Dos pies La línea que estoy usando Fluorocarbon De 25 Ay no Anda viva Señores Vamos a ver Si Encontramos Unos bus Por ahí Día 2 Aquí vamos Ahí está Ay No lo puedo creer ¿Qué pasó? Ya lo llevaba Wow Primer lance Primer lance Ya lo llevaba Ah man No sé si Tiene muy flojo El drag Pero ya lo llevaba Bueno Vamos por él Esto apenas empieza Señores Eso es muy buena señal Ahí está Ahí está Ah ¿Qué es? Es uno pequeño Yo creo Es uno pequeño Es uno pequeño Lo llevaba otra vez Lo llevaba Y no No lo pude enganchar Es uno pequeño Es uno pequeño Definitivamente Wow No Se fue Men No sé si la No sé si la cámara Lo agarró La cámara lo agarró Cayendo Y mordiendo Señores Pero era uno chiquito Unas 10 pulgadas Se soltó Se soltó Se soltó a medio camino Primer tiro Cambiando de lugar Bueno Igual Ni modo Bien señores Esto es lo bueno De estar pescando callados Aquí tengo uno Como de unas 10 12 pulgadas Enfrente de mí Voy a tratar de tirarle el cenco A ver si le hace caso Mírenlo No te vayas No te vayas Ahí fue por él No Se fue Se espantó Usualmente siempre atacan Pero ese se Se fue No lo puedo creer No lo puedo creer Uno grande Uno grande Uy no Lo espanté Oh my gosh No lo puedo creer Señores No Lo espanté Le tiré Arriba de él Ahí no era el tiro No No lo puedo creer Que tonto Lanzando debajo De aquellos árboles Debería ser bueno El detalle Que me quedan Un poco Lejos Pero igual Vamos a intentarlo Oh ahí venía Ahí viene Ahí viene Está explorando Un poco Vamos a tirárselo De este lado Para que lo vea Ahí va Ahí va Paso de largo No sé si lo pueden ver Pero no está Nada interesado No te vayas Vamos Por favor Muerde bonito Anda con dos Más chiquitos Mirenlo Ahí está Es uno pequeño Y uno grande Mira No quiere comer Mirenlo Ahí está No sé si lo pueden ver Pero no le importa No está interesado No te vayas Miren Debajo de este árbol He sacado Antes Algunos Espero Y no sea la excepción Lo que veo Que nos puede afectar Es que hay Demasiada basura Arriba Y quizás No dejen Que nuestro señuelo Baje bien Hasta abajo No sé Igual vamos A intentarlo Demasiada basura Que hay aquí Le mordió Uno Ahí está Ahí está Ahí está Pequeñito Así justo Están Los otros Dos Que ya se fueron Justo como este Ahí está El hookset Nos tomamos Una foto Y luego Lo liberamos Bueno Ya me tomé Una fotito Ahora vamos A liberar A este Bebecito Literal Ahí se fue Vamos por uno Más De sus hermanos El que ya Se nos había ido Ahí enganché Otro Pero se Se logró Se logró Salir Vamos a ver Si podemos Enganchar Otro Hasta que lo hice Que picara El canijo Al tercer tiro Al tercer tiro Tuvo que picar Está más bonito Que el otro Wow Aquí estaba Hasta el tercer tiro Lo hice que mordiera Está bonito Vamos a tomarse una foto Y ya lo liberamos Bueno señores Miren que hermoso Hookset Gracias precioso Por haber mordido No me di por vencido Te tiré hasta la tercera vez Te animaste a morder Vamos a regresarte A donde tú estabas Cuidando tu lugarcito Por ahí Estaba como No sé si tengo Una madriguera O algo Pero no se movía De ahí Gracias chulada De pez Por haber mordido Ahí se fue Vamos a ver Si sacamos otro más Miren Solito Llegó aquí Ese Miren Voy a sacar la caña Y voy a tratar de No espantarlo A ver si lo puedo sacar Tenía la caña Con lombrices vivas Vamos a ponerle El cenco rapidito Hijo eso Hijo eso Se va a ir Ahí va Ahí va Vamos a ver Si lo logro atrapar No, no, no Agarró roto Definitivamente No quieren comer Estos peces Wow Increíble Bueno mis amigos Un día más En el secret spot En el lugar secreto En mi lugar secreto No he traído a nadie Aquí de mis amigos A una pescar Que hacen el futuro Invite a alguien No estoy seguro Esto fue el segundo día Aquí En realidad Que hoy estuvo más Lento que ayer Hoy pesqué más Lo que me tocó ver Es que hay mucho Bass grande Vi varios bass grandes En la orilla Justo en la orilla Nadando bien cerca Acas de mi Y usualmente Lo que hago Es ponerles el senco Unos cinco O seis Unos No Unos cuatro Tres pies Enfrente de ellos Y cuando ellos lo ven Pum Solitos Van corriendo Bueno nadando Hasta donde está el senco Hoy no pasó Hoy no querían comer Me pasó varias veces Eh Vi a un bass grande Con varios bass medianos Dos de ellos No sé si se estaban Reproduciendo Que onda Por eso no comían Pero vi Me tocó ver eso Eh Ni modo Así es la pesca Logramos dos pequeños En cámara Pero también perdí Otros dos pequeños También como de diez pulgadas Que ya en la orillita Wow En la orilla Se me soltaron Eh Pero bueno Así es la pesca De hoy de bass Espero que les haya gustado El video Si les gusto este video Si les gusta Este tipo de videos Déjenmelo saber Debajo en los comentarios Si quieren más videos De pesca de bass Déjenmelo en los comentarios Y yo trataré De traer estos videos Para ustedes Absolutamente Solo aquí En el secret spot No hay nadie No llegó nadie Hoy día Por eso me gusta Este lugar Muy secreto La verdad Muy escondido Yo con sueño Mejor nos vamos señores Porque ya me estás dando sueño Saludos para todos Muchas gracias Por su gran apoyo Esto es la pasión por la pesca Ya ustedes se lo saben Por favor no te vayas Sin regalarme Un gran like Si aún no te has suscrito Te invito a suscribirte A mi canal Por aquí Es gratis Y si te suscribes Activa todas las alertas Para que cada vez Que yo suba un video Te envíe una alerta Por ahí Y si te gustan mis videos Te gusta mi contenido Pues comparte Mi canal Con amigos pescadores Muchas gracias Por su gran apoyo Y nos vemos muy pronto Esto fue la pasión por la pesca Señores Pesca de bass El primero Los primeros De este año 2021 Saludos Y nos vemos en el próximo video